Antonio Ollet es arquitecto y ha disfrutado siéndolo a lo largo de más de 30 años, proyectando y dirigiendo obras de edificios en muchos países del mundo. Profesionalmente ha escrito artículos, dado conferencias y colaborado en publicaciones, pero también escribió dos libros sobre arquitectura que se presentaron en congresos internacionales. Aunque siempre le había gustado escribir relatos con la jubilación, empezó a escribir regularmente, no siendo consciente al principio de que estaba volcando muchas ideas y escenas ideadas durante años en un cuerpo mayor, que acabó siendo su primera novela, que finalmente tituló La niebla de los recuerdos, publicada en 2022 por Europa Ediciones. Y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al autor que se encuentra ahora conectado con nosotros en Conocere TV. Hola Antonio, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenos días, Cinebra, encantado de estar con vosotros. Primero, por favor, preséntanos un poco tu novela. ¿De qué va La niebla de los recuerdos? En realidad, La niebla de los recuerdos va de muchas cosas, porque tiene un componente de historia, tiene un componente dramático de amor, recelos y odio, pero sobre todo tiene en su centro lo que es el centro de la trama, que es la posibilidad o imposibilidad de haber robado o robar en un gran museo. ¿Y cuál fue la inspiración para escribir este libro? ¿Cuándo surgió la idea? Bueno, eso lo tengo muy claro y muy presente, porque fue en el año 2003, cuando el Museo del Prado hizo una maravillosa exposición sobre, que creo que tituló algo así como arte protegido, memoria de las juntas de tesoro artístico en la guerra civil. Ahí se mostró todo el proceso que hizo la República, la Segunda República Española, llevando las obras de arte de Madrid a Valencia, Barcelona, Gerona y finalmente hasta Ginebra. Al acabar la guerra todas esas obras volvieron. Eso me hizo hacerme una pregunta. ¿Cómo es posible que en un traslado tan, en cierta manera caótico como fue, no hubiera nadie que robara un cuadro o varios o muchos? Y luego me hice la segunda pregunta. Y si sí lo hicieron, y ahí nace la semilla de la novela. Bien. ¿Y crees que podemos definir el perfil de un lector perfecto o es una obra que podemos dirigir hacia todo el mundo? Realmente esto no lo sé. La novela puede ser leída por cualquier persona, desde joven a una persona mayor. No hay los clásicos dramas imperantes hoy. Es una novela de cierto modo costumbrista, pero que incluye muchos momentos de tensión y casi de detectives o de investigación policíaca. Entonces yo creo que puede ser leída por cualquiera. Cualquiera que tenga ganas de leer. Propio en referencia a esto, ¿qué tal fueron los primeros comentarios de tus lectores cercanos? ¿Te acuerdas de uno en especial que te gustaría contarnos? Bueno, uno que me gustó mucho, que además se ha repetido entre varios que conozco, personas que conozco que han leído la novela, que es que la trama en sí misma está hecha casi por goteo, llevando al lector paso a paso hacia la página final, pero no de una forma completa o global. Entonces, en definitiva, lo que me decía es que la trama engancha. Y por último, ¿qué te gustaría a ti decirles a tus lectores ahora que tienes la oportunidad? Bueno, a mis lectores me gustaría decirles que estaría encantado de que le dieran una novela de principio a fin, que ésta efectivamente les enganchara y que de alguna manera, como creo que pasa siempre con las novelas que valen la pena, se identifiquen con uno o varios personajes y sigan su peripecia hasta el final de la novela. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. De lectora te puedo decir que espero leer más de tu autoría. Este libro es fenomenal. Gracias por aceptar nuestra entrevista y, sobre todo, muchísimo éxito con tu libro. Muchísimas gracias a vosotros por haberme publicado esta primera novela. La amistad, el amor, la distancia, el paso del tiempo, la pintura, el arte de pintar, el valor de lo pintado, la necesidad de copiar, la ambición, la codicia, la maldad, el odio, una España esperanzada, una España en guerra, una España desangrada, una España otra vez ilusionada. Esto y mucho más en el libro La niebla de los recuerdos de Antonio Ullet. Se encuentra ahora mismo disponible en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.